Saludos a todos, buenas tardes, buenas noches a toda la gente de Miedo Scope. Mi nombre es Julio Flores y los invito a pasar este rato con nosotros en un episodio más de el podcast de Miedo Scope. Y tengo de invitada de nuevo a una experta, una experta en temas paranormales, casi casi cazafantasmas. No se crean, no se crean. Vamos a hablar de un cazafantasmas hoy. Bienvenida Lu, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú Julito? Muy bien, muy bien. Aquí listo ya para platicar un poco acerca de un tema que pues se habló mucho en los años 2005, 2004, por ahí. Sí, ¿verdad? Más o menos. Sí, creo que sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de un tema que pues podría ser paranormal o podría no serlo. Vamos a dejar que ustedes digan y determinen si esto que pasó, pues realmente tiene algo o no. Sí, ya hay que decidir. Sí, vamos a hablar un poco acerca de la casa de Cañitas o el caso Cañitas. Primero que nada, el acercamiento hacia cómo nos enteramos nosotros del tema, porque pues obviamente Lu, nosotros no nos conocíamos en aquel tiempo. Y yo imagino que ya tiene pues años de que leíste este libro. Sí, bastante. Y yo sé que tú eres una fanática de la lectura y pues te has aventado libros que te has quedado con el ojo cuadrado y así. Este, quiero que me digas tú primero, y luego sigo yo, de tu acercamiento, tu primer acercamiento a este libro, cómo lo conociste, por qué, cuando lo leíste, qué pensaste. Sin dar tantos spoilers, obviamente, porque vamos a estar platicando acerca de la historia. Ok, bueno, pues yo creo que mi primer acercamiento con esto, yo creo que va a ser el de muchos, fue cuando este, esta persona, este cazafantasmas, Carlos Trejo, aparece en el programa Otro Rollo, con Adal Ramones. Entonces, él aparece ahí y yo creo que sus visitas empezaron a ser muy frecuentes y se hizo muy popular. Este, yo creo que, que quién no se hizo popular cuando aparecen en ese programa, ¿no? Era muy, muy, este, yo creo que era una tradición de todos los mexicanos verlo cada martes. Y, pues, él empieza a salir ahí con videos, este, con investigaciones, que él dice que él personalmente iba y las hacía, etc. Se empieza a ser muy popular, incluso se empieza a convertir, pues, en un favorito de la gente en aquel entonces. Y a la vez, así como salía en otro rollo, empezó a sacar, no sé si te acuerdas, Julito, que, o no sé si todavía se use, que en aquel entonces, en los puestos de periódicos, podías encontrar revistas con CDs, este, etc., que los vendían plastificados, etc. Luego que empezó, este, en los puestos de periódicos empezó a vender revistas de, de Carlos Trejo, vaya, de sus investigaciones, con CDs. Ajá. Entonces, vende que yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía una vecina que los compraba y se los pedía prestados para ver las investigaciones. Muchas investigaciones que tenían estos CDs eran las mismas que presentaba él en otro rollo. La verdad, nada, nada, nada diferente. Oye, pausa aquí para que la raza se dé cuenta de cómo eran las cosas antes. Sí. Y a mí me apasionaba mucho eso que dices, digo, no me acordaba de los, de los, eh, revistas con, con CD. Ajá. Y sí había mucho de esto en aquel tiempo, donde te vendían esta revista muy cara, Lu. O sea, estamos hablando de algo arriba de 100 pesos. Sí. Por una revista. Una revista que quizás tendría unas 10 páginas, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Casi todo el contenido era el, el CD. Ajá. Y este, y sí estaba muy loco esto de que en aquellos tiempos comprábamos la revista, poníamos el CD en la computadora y eran unos dos, tres videos nada más, así de cuatro minutos en aquel tiempo, ¿no? Es correcto. Sí, y fue como se hizo. Y luego, y luego para cazar los, los puestos de periódicos que tengan el más nuevo, eso también estaba, estaba dentro de, vaya, de los que eran fans, pues, órale, a buscar qué puesto de periódico tiene, eh, algo, algo más nuevo de, pues, de lo que te interesa comprar, ¿no? Así de viejo es como, como se empezó a hacer popular este señor, ¿no? Ajá, sí, 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 tienes razón. Entonces, esta revista creo que se llamaba Fantasmas, ¿no? Sí, creo que sí. Fantasmas, de hecho, lo estoy ahí buscando en, en Google. Ajá. La revista se llama Fantasmas, y este, y en las portadas obviamente viene el, el Carlos Trejo sin, sin su playera o su playera cortada y, y ahí con varias, sí, su sombrero y todo esto, ¿no? Ajá. Este, que imagino que debes de encontrarlos por ahí en Mercado Libre, estaría padre adquirirlos, ¿no? Tenerlos ahí para, de, de recuerdo. Claro, entonces, compras tú estas revistas y te empiezas a introducir al, al, al mundo de los fantasmas y al mundo de lo paranormal. Sí. Pero obviamente no era el libro este, ¿verdad? No, no era el libro. Hasta después, eh, creo que ya empezó a sacar lo que es la parte de los libros. Si no me equivoco, sacó como dos versiones de cañitas. Una era una portada azul y la otra era una portada roja. Sí. Pero si me preguntas la diferencia, no sé. Ahí te va. Carlos Trejo saca cañitas con una editorial, una casa editorial, X, no recuerdo cuál es, honestamente, y el libro no funciona. Y años después, cambia de casa editorial y ¡pum! O sea, rompe totalmente el, ahora sí que el cuadro, y empieza a ser súper famoso el libro de, de, no sé si también tuvo que ver el que apareciera en estos programas de otro rollo que en ese tiempo. Sí. Como tú lo mencionas, es una plataforma enorme. Sí. Porque en el internet no había influencers, hasta donde yo recuerdo en aquel tiempo no había influencers. Todo lo que salía en la televisión, pues era famoso. Y pues para ser famoso, obviamente, tenías que salir ahí, ¿no? Y usó esto como plataforma para, pues ahora sí que revender su producto, que es el libro de cañitas, y pues sí tuvo un boom. No me creas mucho, pero creo que llegó a ser bestseller este libro. ¿Verdad? No sé cuántas copias tenían que venderse para ser bestseller, pero fue bestseller. En, 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 en Sanborns era best, bestseller, porque me acuerdo que yo iba. Ajá. No me acuerdo si era, si estaba en la facultad o en la prepa, y me creo que entraba, porque pues el climita, y ahí estaban los bestsellers. Sí, 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 este, pues vendió bastante. Entonces, pues de esta forma tú te acercaste ahí al, al, al libro de Carlos Trejo, porque lo conociste en otro rollo, y se te hizo interesante. Sí. ¿Cuál fue tu reacción después de leer el libro? Porque me imagino que tú, en ese tiempo ya eras un, una persona con kilometraje recorrido en la lectura, ¿no? Sí, sí, en ese entonces, pues, eh, ya había leído varias cosas así de, de terror, eh, otras, mmm, no de terror, etcétera. Ajá. Pues, mira, te voy a decir algo, me lo acabé, yo creo que un poquito más de un día. Sí. Porque la, la lectura era ese tipo, lectura en la que te sientas y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y de repente dices, ah, ya me lo acabé. Pero, te voy a decir algo, estaba muy mal redactado, creo que incluso había muchas faltas de ortografía. Ajá. Este, y la historia estaba muy, muy boba. Eh, en ese entonces, pues, yo era una, no, no era tan mayor, pero yo creo que si lo hubiera, empezaba a leer ahorita, yo creo que no lo hubiera terminado. O sea, no lo hubiera tolerado. Oye, Lu, pero de alguna forma te ganchó, ¿no? Digo, hay que, hay que darle eso a Cardo Estrejo. Ajá, de alguna forma te ganchó, y sobre todo si eres fan de lo paranormal. Entonces, yo creo que eso, eso hace que te ganchó. Es como, como dice el buen Alfredo Dame, que por ahí lo metimos a un grupo de WhatsApp, mis amigos y yo. Y nos platicó de, de una mujer con la que estaba saliendo que le decía que eran unos frijolitos charros. Que era algo así como, como, pues algo que te echabas de vez en cuando, ¿no? Un, un gusto culposo. Sí. Entonces, yo creo que, que el libro de Cardo Estrejo, pues, es considerado también unos frijolitos charros, ¿no? Te avientas un, un libro de Stephen King, eh, Alto Caviar, y de repente, pues sí, te da de repente ganas de avientarte unos frijolitos charros y agarras el libro de Cardo Estrejo y, y, y te lo avientas en una sentada al baño, ¿no? Sí, sí, ándale. Exactamente. Haz de cuenta, ¿no? Haz de cuenta, cuando no existían los, los celulares. Este, oye, pues bien interesante, ¿cómo lo, cómo lo conociste tú? Fíjate que, que en mi caso, yo trabajé en un call center en Monterrey, que se llama, se llama porque todavía existe, se llama Mercafón. Sí. Y es súper famoso allá en Monterrey, entonces, eh, hubo un momento en el que cambiaron de, como de plataforma y no entraban llamadas. Ajá. Y en ese momento, pues, tenían mucho tiempo libre para ocuparlo en cualquier cosa, entonces la gente ahí, pues, usaba el intranet, que era, pues, un internet muy privado, en donde no podías ver páginas, eh, lo que sea, más que lo que estaba ahí adentro, ¿no? Pues, de alguna forma consiguieron meter el libro de Cardo Estrejo en el intranet de, donde estábamos trabajando. Sí. Y llegó a mis manos a través de la computadora. Eh, no recuerdo si en un Word, creo que fue en un Word. Y, pues, como tenía mucho tiempo libre, no tenía celular en ese tiempo, no te dejaban sacar el celular, y si lo tuvieras, no era como que pudieras hacer gran cosa, porque no había redes sociales, ni nada de eso. Pues, me puse a leer el libro de, de, de Cardo Estrejo. Ojo, en aquel tiempo, yo no, bueno, hasta la fecha no, no me gusta mucho andar leyendo cosas paranormales, ni cosas de miedo, ni nada de eso. No, no me llama la atención, honestamente, ya lo he dicho muchas veces en el programa y todo eso. Eh, pero, pues, dijo, bueno, voy a leerlo, a ver qué tal. Te voy a decir que es uno de los pocos libros que he leído en mi vida. Tú sabes que yo no, no, a mí no me gusta estar leyendo. Ajá, sí. No, no, no me gusta leer. Me gusta leer cuando de repente, cualquier cosa, pero no es mi forma de aprendizaje, o no es la forma en la, en la cual me entran las ideas a mí. Yo soy más como que ver videos y escuchar audios y todo eso. Este, pero bueno, me topo con el libro y, pues, empiezo a leerlo y, pues, me llama la atención. Y me lo terminé como en unos dos días, más o menos dos, tres días. Sí. Porque en lo que entraba de repente una que otra llamada y así, y lo dejabas y todo. Y dije yo, eh, pues, está bien. Y después me enteré que salió por ahí una película del mismo libro. Entonces el señor estuvo cobrando, cobrando bien, eh. Estuvo cobrando bien y sacándole jugo a la historia. Ahora, yéndonos a la historia en general. Vamos a platicarla como si estuviéramos platicando en una reunión por ahí. Ajá. Y es que la historia empieza cuando la hermana de Carlos Trejo junto a unas amigas. Se juntan en una casa, que es la Casa Cañitas. Sí. Y una de las amigas por ahí saca la, la ouija, ¿no? Sí. Entonces, pues, empiezan ahí a, a jugar, ¿no? A la ouija. Empiezan a jugar a la ouija y uno de los, de los, eh, participantes. La hermana de Carlos Trejo, creo. Ajá. El hermano, el hermano, un amigo, empieza como a convulsionar y empieza a hablar así, medio raro, ¿no? Bueno, eh, y una entidad maligna, un monje, dicen que sale de la tabla y poseyó al cuñado tras jugar en la ouija. Sí. Eh, empezaron ahí a checar qué es lo que había pasado. Eh, yo creo que así quedó. O sea, pues, lo calmaron, le echaron agua bendita, que yo no sé quién tiene agua bendita en su casa. Eh, me imagino que solamente pocas personas en mi casa no creo que tengan agua bendita. Eh, me imagino que sí debe haber gente, ¿no? Que colecciona agua bendita y así. Sí. Pero, bueno, le echaron agua bendita por ahí y lograron quitarle al demonio de encima, ¿no? Pero lo que no se sabe es que en ese momento el demonio, pues, así que salió del, de la, de la lámpara, ¿no? Sí. Y. Salió para quedarse. Salió para quedarse en la casa y empezó a rondar por ahí, ¿no? Sí. Entonces, empieza a parecerse en distintas formas, eh, empieza a asustar a la gente de la casa. Uh-huh. Algo así como tipo poltergeist. Ándale. Ruidos, golpes. Una versión de frijolitos charros de, de poltergeist, ¿no? Ajá. Eh, Carlos Trejo descubre que abajo de su casa hay una mazmorra. Una mazmorra es así como un, como un lugar en donde encierran gente. Y, pues, había restos de, de humanos, ¿no? Sí. Entonces, dice que ahí hubo un cementerio y que no sé qué. Eh, y, pues, sí, empiezan a suceder muchas cosas alrededor de, de los integrantes de aquella reunión. Sí. Eh, y, pues, muchas cosas también empiezan a pasar. Algo como una maldición. Sí. Entonces, empiezan a morir gente, eh, de maneras, pues, trágicas, accidentes. Eh, de hecho, Trejo creo que lo, 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 lo pone en el libro, ¿no? Así como que Panchito Pérez murió de esto. Sí. Juan López murió de esto. Y así. Sí, ahí según, según lo que yo, yo leí, Julito, es que, bueno, él menciona que de las siete personas que estaban jugando esa noche con la Ouija y que habitaron la casa, cuatro murieron en ella, dos personas murieron en accidentes de coche cuando, según esto, se dirigían al, al lugar de la casa para investigar o ayudar a deshacerse del espíritu maligno, creo que un sacerdote, una bruja, no sé, y que, según esto, el único que sobrevivió fue Carlos Trejo, porque también su esposa murió, según, después de dar a luz a una niña. Uh-huh. Eh, que él ahora está cuidando. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pues, digo, realmente lo, lo, lo redacta ahí muy bien el señor Trejo sobre las muertes de toda la gente. Ajá. Y, pues, ahora sí que pasa la historia. Eh, según, según esto, siguen apareciendo ahí cosas medio raras, que es un monje con, con manos así como uñas alargadas. Sí. Lo, 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 lo describen de esa forma. Uh-huh. Y el señor dice, ay, pues bueno, voy a hacer un libro, ¿no? Y no sé de qué forma, pues el señor Trejo empieza a, a escribir este libro, no sé si hay, con ayuda de alguna persona, o, o qué onda. Uh-huh. Y, pues, eh, pasa lo que, lo que les comentamos un momento, lanza el libro, la gente, pues, empieza a comprarlo. Uh-huh. Y empieza a hacerse famoso, ¿no? El señor, si tú checas las entrevistas que tenía en aquel tiempo, el señor se veía muy tranquilo. Sí. Una persona así, súper serena y todo eso, y evolucionó a este motociclista rudo, que no le tiene miedo a nada. El señor se autoproclama el cazafantasmas. Sí. Y, de hecho, empieza como a tener esto de que ir a lugares en donde hay cosas paranormales y todo esto. Vamos a adentrarnos un poquito a lo, a lo del, lo del caso de, de, de Cañetas. Primero que nada, la esposa de, de Carlos Trejo. Uh-huh. La esposa de Carlos Trejo, lamentablemente, eh, tiene ahí una, una transfusión de sangre por una enfermedad que tenía. Ajá. Y en la transfusión de sangre, pues, eh, se le pasa el, el, el virus del VIH. Ah, fíjate, eso no sabía. Sí. Vaya, sabía que el VIH estaba involucrado en su muerte, pero no sabía que, eh, vaya, de qué manera había pasado todo. Sí, eh, se le hacen la transfusión de sangre, este, y, pues, la contagian de VIH, pues, el VIH, pues, ahora sí que te, te llega todo el sistema inmune y todo esto, ¿no? Eh, lo que pasa después de esto, pues, es que Carlos Trejo ya tenía muchos problemas ahí con la, con la mujer. Eh, la mujer, eh, la mujer estaba, estaba malita, lamentablemente, y dicen que Carlos Trejo la mata de, de un golpe en la cabeza. Ah, ok, ok. De, de hecho, pues, ahí, por, por ahí está en la, en el acta de defunción, que fue un, un tumor en la cabeza causado por un, un golpe, ¿no? Por un golpe, ok. Eh, cuando se estuvo peleando Trejo con Adame, Adame hizo ahí, según esto, una investigación donde dio que, que Carlos Trejo ya ha matado a su esposa y todo esto. O sea, la relación estaba muy mala por ahí, había muchos problemas. No creo que, que Carlos Trejo sea una, una persona completamente feliz cargando con todo esto que, que ya tiene. Sí se ve que es una persona violenta. Eh, sí. Por, por las broncas en las que se ha metido y la forma en la que ha actuado y todo esto. Eh, y yo creo que es, Alfredo Adame es uno de muchos. Sí, el que se ha metido con, con, con broncas, ¿no? Eh, la esposa se llamaba Sofía Cachux. Uh-huh. Ella es la, la esposa. Eh, y ya tiene, pues, años de que, de que falleció. Entonces, este, pues, el señor Trejo ya, eh, pues, no sé, no me consta que haya acabado con la vida de su esposa, pero, pues, así pasó. La esposa falleció. Eso fue lo que dice el acta de defunción. Uh-huh. Y, eh, pues, empieza a surgir la fama de este señor. Empieza a crecer poco a poco. Eh, empieza a sacar versiones con material extra en sus libros. O sea, como que, ay, no me acordaba que había pasado esto. Y lo metió en la nueva versión. No, en la nueva versión pasa de que el, el fantasma del monje se subió a la cama y me jaló los pies. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, empieza a meter cosas. Yo no sé si en, por la mente de Carlos Trejo, pasan cosas nuevas y él las mete en la historia. O sea, no sé qué tanta mentira haya detrás de todo esto como para cambiar la versión una y otra y otra y otra vez. Claro. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que, híjole, Carlos Trejo, no sé, yo creo que él mismo se ha dado cuenta que con el tiempo y el gusto del público, la percepción de estos ha cambiado. Y yo creo que también es por eso que él se ha visto, se vio en la necesidad de estar metiendo y engañando gente y diciendo, e incluso hasta robando material de otras investigaciones, de otros investigadores que hacen investigaciones con fines científicos. Este, y que él también lo ha estado haciendo. No sé, no sé qué tenga el señor en la cabeza. La verdad es que me gustaría poder, a lo mejor, ser su terapeuta, ¿no? Para ver qué clase de perfil tiene este señor, porque sí, sí, es increíble que él las mentiras, él se las cree como si, no sé, como si él fuera el gran cazafantasmas. Yo ahora veo los, 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 este, videos viejos en YouTube de cuando aparecían otro rollo y te habla con una seguridad de que todo lo que está haciendo es, es real. Sí. Cuando ya ha habido gente que trabajó con él, que ha desmentido, cuando ya ha habido gente que, que, que ellos mismos admiten haber prestado voces para supuestas psicofonías que él mismo presentaba en otro rollo. Exactamente. Todo eso. Incluso me acuerdo mucho de un programa donde entrevistan a este señor que en paz descanse. Ay, el de la mano peluda, se me fue su nombre. Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz, perdón. Este, que él mismo también dice, o sea, es ridículo lo que hace este señor, o sea, hace cosas que la ciencia, que la ciencia y él, Juan Ramón Sáenz, siendo un creyente, él ni siquiera la cree. Sí, 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 tienes razón. De hecho, cuando él pasó por esta situación de la casa de Cañitas, él habla a la mano peluda para decirles, oye, me pasó esto y lo otro y así, ya está. Y la mano peluda acude a esta casa, el maestro Sohan, no sé si te acuerdas, por ejemplo, el maestro Sohan, el Juan Ramón y todo esto. Acuden a investigar a ver qué fue lo que pasó en la, en la casa de Cañitas, ¿no? Entonces, llega un momento en el que Juan Ramón le dice a, a, a Carlos Trejo, le dice, oye, este, yo sé que pasaste tú por esto y que falleció esta otra persona. O sea, tú me estás dando a entender que toda la gente es que estuvo involucrada en eso de la jugada de la ouija falleció y tú estás vivo. ¿Quién eres tú para estar vivo todavía? O sea, ¿qué te protege o qué? Y el Carlos Trejo, pues, se molestó y como que sí le, le medio reclamó, ¿no? Claro. O sea, como que no lo podía ver a Juan Ramón. Este, yo siento que aquí, pues, sí, estuvo construido todo esto sobre una mentira y no hubo una forma en el que tú pudieras dar un argumento sólido para mantenerlo. O sea, ¿se te viene el mundo bajo cuando empieza a salir la gente que, según esto, estaba muerta y que no estaba muerta? ¿Estaba viva? Sí, oye, creo que el primero en saltar fue el que era el cuñado. Sí. El que, según esto, fue el que empezó a tener convulsiones porque estaban poseídos en el libro. Sí. Incluso él dice que, que dice, sí, sí tuve convulsiones esa noche, pero fue por una, una, este, una mezcla del alcohol que estaban tomando esa noche con un medicamento. Dice, pero nada más. Dice, no, no estuve poseído, no, nada. Creo que fue de los primeros en saltar. Y luego saltó la hermana, la tal Norma, este, que también salió, saltó ahí y, caray, no sé, hizo ahí un relajo, me acuerdo, en un programa de televisión. O sea, este señor, a lo que yo tengo entendido, pasó algo esa noche y el señor transcribersó todo, 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 todo y lo convirtió a una historia de terror que solamente en su mente pasó. Sí. ¿Verdad? Que la verdad, sí, que la verdad, qué imaginación, o sea. Sí, muy buena imaginación. Digo, si desde un principio, no sé si hubiera cambiado la cosa, si desde un principio hubiera, hubiera dicho que lo de la casa Cañitas, perdón, fue una ficción totalmente, a lo mejor él, estaríamos hablando del próximo Stephen King, ¿no? Claro, sí. Pero, pues, no, digo, trató de decir que esto era verdad. Y que lo sigue, bueno, no sé si todavía lo siga diciendo, pero en esto el libro se acaba en que la entidad sigue acosando a la gente que sigue viva, según esto, y que lo ha acosado por más de una década, o sea, dice, eso dice en el libro. Bueno, pues, no sé, no sé la verdad qué es lo que pase, lo que sí te puedo decir es que, pues, a lo largo de la carrera del señor Trejo, ha habido muchas investigaciones que, a mi gusto, me hacen dudar muchísimo. Una de ellas, la más famosa, la del cementerio de Facundo, en donde ellos van a un cementerio a grabar y se les aparece una niña. Sí. El mismo Facundo dice, híjole, esto yo creo que no, o sea, estaba preparado y así. No sé si el Facundo mismo estuvo metido en la onda, ¿no? Pero, pues, ahí sí, se te cae el circo, Carlos Trejo. Otra que me acuerdo mucho fue de una que llegaron a ir a la casa de Veracruz, la casa de Orizaba. Sí, la famosa casa que si pasabas una noche ahí y te regalaban la casa. Ándale. Porque nadie aguantaba quedarse una noche y si tú aguantabas, era tuya. Ándale, llegó a ir a esta casa y montó un espectáculo enorme, puso cámaras y todo eso. Yo no entiendo, si tienes cámaras, si tienes micrófono, si tienes todo, si tienes checadores de temperatura y todo eso, ¿por qué no usarlos bien y decir, la verdad, oye, no pasó nada, o vi esto? ¿Sí me explico? Ajá, sí. Entonces, si tienes todo el arsenal que tienes para investigar, pues investiga, o sea, ponte a ser las cosas como deben de ser. Y di la verdad, ¿no? Sí, gánate el respeto de la gente también, diciendo cuando las cosas no son. Sí, sí, sí. Ahora sí que construyó una casa de naipes y pues con cualquier cosa se cae, ¿no? Hasta la fecha sé que tiene muchas deudas, por ahí ha agarrado muchas deudas. La gente también al inicio dice que la casa de Trejo estaba hecho un desorden, que había platos. Sí, que olía muy feo. Ándale, que olía muy feo, que había platos que tenía como una semana que no habían lavado, que en realidad lo de las mazmorras, que era un hoyo que habían hecho para el drenaje. O sea, que eran cosas que él había transversado totalmente. De hecho, el mismo cuñado dice, oye, yo el tiempo que viví en esa casa, yo no vi ni sentí absolutamente nada. Ajá. Fíjate nada más, el tiempo que estuvo en esta casa, no vio ni sentí absolutamente nada. Y ya viene de alguien que ahí vivió mucho tiempo. Sí, es lo que yo digo, o sea, pues realmente hay lugares en los que hay actividad paranormal. Es raro que te toque algún lugar en donde haya actividad paranormal. Este, y pues sí, o sea, vas a ir y a lo mejor no te va a tocar nada. Pero dilo, dile las cosas como son. Y si no te toca algo paranormal, pues hay que hablarlo y hay que decir las cosas tal y como deben de ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues la verdad es que la historia de la casa, según esto, la casa más embrujada de México, la verdad es que es una historia retorcida que ha pasado ya como que una, empezó como leyenda y terminó como un conflicto de intereses. O sea, ya es un ejemplo de charlatanería, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón, tienes toda la razón con esto del libro. Digo, afortunada o desafortunadamente le dejó muchas ganancias a Trejo. Vuelvo a repetir, estuvo, hasta hubo película, que no sé si la llegaste a ver también la película de Cañitas. ¿Qué opinas de la película de Cañitas? Ay, no, la vi, fíjate, renté el DVD cuando todavía estaba de moda rentar el DVD. Y me acuerdo que un novio que tenía en ese entonces me decía, no, por favor, y yo, la quiero ver por puro morbo. Ajá. Dije, por puro morbo la quiero ver. Y pues sí, la vimos y dijimos, o sea, fue, fue una tarde de muchas risas, o sea, de verdad, sí, está increíble lo mala que es. Lo peor del caso es que ni siquiera lo termina, o sea, como que se acaba a mitad del libro, la película, ni siquiera abarca todo lo que es el libro, pero pues bueno, afortunadamente así fue. ¿Tú crees que como que quiso hacer una segunda parte y sacar más dinero? Ay, pues el señor yo creo que ahorita le está rascando a ver de dónde más puede sacarlo. Oye, pero chécate los actores que están en la película de Cañitas, digo, para hacer una película muy malita, muy malita, tiene muy buenos actores, eh. Armando Hernández está, por ejemplo, el que él hace de Julio César Chávez. Ah, sí. Él es Cardo Ostreco. Él me cae muy bien. Ajá, sí. Francesca Guillén, que también fue muy famosa en su tiempo. Juan Pablo Medina, que es un actorazo. Ahorita está pegando, pero gacho. Juan Pablo Medina, lamentablemente, tuvo... Ay, no sé quién es. Bueno, Juan Pablo Medina, ahí te va. Juan Pablo Medina es el actor que sale en la serie de La Casa de las Flores. El canoso. Ah, ok, sí, ya, 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 ya. Y, lamentablemente, acaba de tener una enfermedad por ahí y le tuvieron que amputar una pierna. Ay, pobrecito. Entonces, él está ahorita en su prime, la verdad, él está en su momento y, pues, lamentablemente, le amputaron una pierna y, de hecho, creo que está nominado como mejor actor o algo así. Y, pues, digo, para que más o menos te des una idea del arsenal que tenía de actores para la película. O sea, pudo haber sido una buena película. Sí, sí, tenía muy buena, muy buena, muy buen cast. Y, y, también hablando de películas de miedo, digo, no hay muchas, así como que basadas en historias de miedo en México. No sé si lo has notado. Digo, Kilómetro 31, que, por ejemplo, hablamos la vez pasada. Sí. Del caso de Kilómetro 31, pero alguna otra que te acuerdes basada en un hecho real, así como de terror. Ay, Dios, a ver, me acuerdo de una que le quisieron hacer como falso documental, pero no me acuerdo del nombre. Me acuerdo que la vi, creo que Netflix la pusieron hace ya mucho tiempo. La de, la de, el... De un hospital. Esa, esa. Se meten tres chavos a investigar. Yo lo sentí como una, una copia de Fenómeno Siniestro, la, la película de Estados Unidos, pero esta no me acuerdo cómo se llama. Es mexicana, sale en tres actores, pues, no conocidos, lo quisieron vender como un falso documental, este... Archivo 253. Ándale, esa, esa, ajá. Yo la vi, yo la vi, estuvo bien. Sí, fíjate que yo la vi, no me asustó, pero sí fue de que, ah, pues, está bien para hacer un falso documental, porque, pues, si le metieron una locación que sí se veía terrorífica, si le metieron, pues, los típicos jumpscares. Ajá. El cual sigue funcionando en muchos casos, y está bien. Bueno, ahí te va. A ver. Eh, yo creo, no sé si usted es de acuerdo conmigo, que si ponemos en, en la balanza, a kilómetro 31, a la casa Cañitas y a archivo 253, archivo 253 se los lleva de calle. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Honestamente. Es que, es que Cañitas es mala, y kilómetro 31 llega a un punto donde ya no lo entiendes. Ajá. Se fue mucho. Ya es demasiado revuelto todo. Se fue mucho. Es que, sí, es muy difícil exprimir algo de un suceso paranormal, que sabemos que probablemente duró cinco minutos, diez minutos, y sacar una película de algo que duró diez minutos es muy difícil. Sí. Es muy complicado, muy complicado. Eh, de hecho, yo ya te había platicado que mi idea era hacer una película sobre la parálisis del sueño. Ah, sí. Con entrevistas de gente aquí en México, creo que ya me la ganaron por ahí, hay una de que ya están haciendo, o ya la hicieron, igual de la parálisis del sueño en Latinoamérica. Este, a mí sí me gustaría, la verdad, hacer una película de terror, pues, mexicana, que fuera de peso, que fuera de peso. Ajá. Eh, yo soy, pues, una persona que siempre tiene ideas, y a mí hace tiempo se me había ocurrido una idea de una película de zombies, a mí me gustan las películas de zombies. También tengo la idea de hacer un libro con historias de terror. Un libro de relatos, Julito. Sí, sí, sí. De relatos cortos, eso estaría súper bien. Pedro, ¿soy una persona que sufre del síndrome de la procrastinación? ¿Está bien dicho o no? Ay, no, no sé. Procrastinación, a ver. Procrastinación, no, no, no sé. La palabra procrastinar. Ajá. Soy procrastinador. ¿Qué quiere decir esto? Que soy una persona que se hace güey, y que le dedica el tiempo a cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia como lo que realmente debería de importar, ¿no? Entonces agarro cosas y dejo las cosas que están ahí, sin completar. Sufro mucho de eso, y realmente me vendría muy bien una persona que me empujara, y que metiera ese push, y que yo metiera las ideas y que esta persona metiera el push, para que realmente salieran las cosas, porque sí tengo muchas ideas muy buenas, pero pues lamentablemente no se han podido llevar a cabo por lo mismo. Pero sí hacen falta, volviendo al tema, muchas películas mexicanas de terror, buenas. Sí, había muchas en aquellos años ya viejitas que era un terror un poco diferente. Te voy a mencionar una, por ejemplo, ¿te acuerdas del actor que en paz descanse, Germán Robles? Germán Robles. Uno delgadito, delgadito así, con barbita. Él, por ejemplo, creo que... Ya me acordé de él, sí. En los cincuentas, él protagonizó una película de vampiros, y esa película es emblemática en la historia del cine. O sea, es tan buena, y él hace el vampiro principal. Ajá. Y es la historia de una joven que al visitar a su tía enferma en una hacienda, así antiguísima, descubre que ahí se ha convertido en un nido de vampiros, y ahí conoce al conde, que es este señor, Germán Robles. Esa, por ejemplo, es de los cincuentas, y así como está esa, hay muchas que están enterradas en la cultura, este, vaya, en la cultura del cine mexicano, que pocos conocen. Entonces, yo creo que sí sería muy bueno que la gente se aventara por ahí una búsqueda en internet, películas mexicanas antiguas, y va a haber muchas muy buenas, que ahorita, lamentablemente, ya se ha ido perdiendo. Sí, hace falta, y también, como lo dices tú, a lo mejor sí hay muchas, pero ¿dónde están? ¿Cómo las puedo ver? ¿Dónde puedo consumirlas? Sí, exactamente. Ese es el problema, no están muy accesibles que digamos. Pero bueno, cerrando ya el tema de la casa de Cañitas, ¿con qué comentario te gustaría cerrar sobre el tema de Cañitas? Híjole, pues, yo creo que ya como conclusión es que todo este caso ha sido refutado por investigaciones serias, ha habido gente que trabajó con este señor y que también ha refutado no solamente este caso, sino otros más que él presentaba como suyos. Entonces, yo creo que simplemente es este, si te sirve para entretenerte, dale para adelante. Yo creo que es en su momento cuando se presentó en otro rollo, a muchos no se entretuvo. Pero tampoco, uno tiene la última palabra saber creer o no, pero tampoco descartes las posibilidades más lógicas en cada caso que uno ve. Así es, así es, pues yo también para finalizar, déjame decirte que el caso Cañitas para mí es algo que quizás fue muy pequeño, no sé si paranormal en su momento, algo muy pequeño que se hizo muy grande, una bola de nieve. Entonces, este, pues de esta forma el señor pues pudo sacar algo, ¿no? Siento yo que si hubiera hecho las cosas bien, él pudo haber ganado a lo mejor mucho dinero, haber, pues no sé, haber sacado las cosas de una manera distinta. Siento yo que cuando haces las cosas bien, pues digo, a lo mejor no te van a salir tal cual como deben, o no van a ser tan rápidas, vaya. Sí. Pero pues vas por pasos seguro, ¿no? Si te llegan a decir algo, oye esto, que no sé qué, oye, yo dije que esa historia era una ficción. No sé si me explico. Sí, exactamente. A lo mejor atrás en letras pequeñitas que lo haya puesto y que la gente le diga, pues mentira, yo ahí lo dije, no lo leíste, ahí está. Exactamente, exactamente. Eso, eso es, para mí hubiera sido, hubiera cambiado todo para bien y a lo mejor hubiera quedado como eso, una buena historia y a lo mejor el señor seguiría vendiendo libros de ficción, ¿no? Muy buenos. Sí, a lo mejor sí. Entonces, pues bueno, eso es lo que resumimos del caso, te agradezco muchísimo lo que hayas estado aquí conmigo en este capítulo exclusivo del podcast de Minoscopo una vez más, que hayas platicado conmigo sobre este caso chismorreado también, porque echamos buen chisme aquí. Y, pues nada, muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final escuchando el podcast, que la pasen muy bien y esperen el próximo miércoles otro podcast exclusivo de Minoscopo. Y recuerden que el miedo no tiene horario. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.